En la sexta preparatoria, teníamos un profesor, el señor Tapia, y un día nosotros abandonamos la formación, estábamos preparando la revista de gimnasio, que en ese entonces, abandonamos la formación y nos fuimos a entrar a unas niñas que se iban a jugar un partido bajo, con pantalones cortes, para mirar las piernas, bueno es caliente, partimos cuatro con las piernas. Y cuando llegamos el día lunes, nos pesca el profesor en primera, nos llega a la sala y empieza a darnos cachetadas como loco. A mí me pegó un tortazo por aquí, me mandó cagando al suelo, yo le acabo de tener 12 años, imagínense. A otro, igual. Yo tenía un compañero de 15 años que le decían el basurero Ortiz. ¿Y por qué le decían el basurero Ortiz? Porque el papá trabajaba con la concha lombra. En ese entonces, quizás ustedes se acuerdan, para los cerros andaban mulas con unos capachos. Sí, sí, sí. La cosa es que el profesor daba metas cachetadas con nosotros y había uno, el perro Castro, y le pegó una tortaza y el perro Castro se fue al suelo. Y el perro Castro llegó, me pescó las piernas y se las mordió. Y el hijo quedó maniado, el basurero Ortiz le puso un empujón, el perro se fue al suelo, le bajaron la camisa, el perro se le fue para adelante. Todos cagando por fuera, el perro usado del colegio. Pero, resulta que un niño, fue un escándalo en la escuela pública, en la escuela primaria, un niño dijo, en la casa le contó el papá, porque fue un poco los dos de ellos, le contó en todas partes del cerro, que el profesor le había pegado a unos niños y lo habían expulsado del colegio. Entonces, este señor trabajaba en el Ministerio de Educación en Santiago. Y dijo, ¿cómo? Y el profesor les pegó, acuerde que antiguamente la mayoría de edades eran los 21 años, yo tenía 12, yo tenía 13, 14, y este señor dijo, pero no puede ser, y lo expulsaron, y sí, papá, le contó el mismo al papá. Y después se acercó al liceo a hablar con el director, señor Díaz. Le dijo, tengo entendido, le dijo, señor Díaz, que usted tuvo un problema acá con cuatro niños y los expulsó, ¿sí? Porque eran malos niños, le pegaron al profesor, los llevaron al suelo, le bajaron la camisa, ¿qué es eso? Pero, ¿está que el profesor andaba engominado para arriba y después el perro se fue todo más adelante y se le quedaron los lentes? Entonces, yo siempre he dicho que las heridas físicas, las raspillones y cosas así, se curan, pero el orgullo herido no se cura jamás, ¿cierto? Entonces, el profesor quedó con el orgullo herido, y por eso de ahí el encono hacia nosotros. Bueno.